Luego más de un año de la actual administración apenas se comenzarán a dar los primeros pasos en materia de vialidad, así lo reconoció el regidor segundo y presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Transporte, Helio Lara Morales, y es que explicó que con los anteriores titulares de transporte no se había podido concretar nada, sin embargo, con el nuevo Manuel Pérez Mendoza, hay la disposición y ya se han tenido reuniones prolíficas, ya dándose los primeros pasos en dicha materia. Yo creo que en el tema de transporte por fin ya vamos a empezar a caminar, con los directores anteriores no se había logrado tener esa empatía y ese enlace en cuestiones de trabajo, el día de ayer nos reunimos como Comisión Municipal de Transporte donde se presentó con nosotros independientemente de que con antelación lo hizo por oficio el secretario general Paz que nos presentó al nuevo director de transporte que se llama Manuel Pérez Mendoza, es una persona que tiene experiencia en el ramo de transporte público, tiene una formación académica, creo que tiene criterio en el tema de lo que se requiere trabajar aquí en el municipio y ayer platicando en esa reunión ya tocamos temas importantes y que urgen, como son el tema de la concesión para transporte urbano. Añadió que ya tienen pensado reunirse con Tuxa y el sindicato de taxistas, además de buscar el conducto para meter alguna iniciativa de control para los mototaxis al Congreso del Estado. En ese sentido reconoció que la empresa Tuxa subió el costo del pasaje sin previo acuerdo, sin acercamientos, es decir, de manera unilateral. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.